Y escucha con mucha fe, con mucha esperanza, este tema especialmente para ti. Para Dios, nada es imposible, nada. No hay imposible, para Él no lo hay. Poderoso, tu gloria en toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Y pídelo en el nombre de Jesús, Jesús, en tu nombre hay poder. Jesús, en tu nombre hay poder. Tu nombre es toda la tierra, tu gloria en toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Un imposible, Él puede realizar. Un imposible, Él puede realizar. Un imposible, sí, un imposible. Un imposible aquí, Él puede realizar. Un imposible, Él puede realizar. Un imposible, Él puede realizar. Un imposible, sí, un imposible. Un imposible en mí, en este lugar. Un imposible aquí, Él puede realizar. Un imposible, Él puede realizar. Tu gloria es toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Jesús, en tu nombre hay poder, Jesús, en tu nombre hay poder. Tu nombre es poderoso, tu gloria es toda la tierra, hay poder en el nombre de Jesús. Un imposible que él puede realizar, un imposible que él puede realizar. Un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en este mismo lugar. Un imposible aquí, él puede realizar, un imposible que él puede realizar. Un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en este mismo lugar. Un imposible aquí, él puede realizar. Señor Jesús, ¿cuántas personas que se han encomendado en esta comunidad han sido sanadas? ¿Cuántas personas a través de la sesión de María han sido liberadas? ¿Cuántos matrimonios? ¿Cuántas personas que no podían tener hijos? ¿Tú estás viendo a través de esta grabación lo que estás aquí presente? ¿Tienes alguna petición? Él puede realizar, un iniciante, un sindo por el día de hoy. Ha, ha Chair. Hora Jesús, porque Él es el mismo, ayer, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él puede sanar. Él puede sanar. Él puede sanar donde se han encomendado, Él puede sanar. Hoy, hoy, hoy y siempre. Él no ha cambiado. Él puede realizar. Un imposible, para él no hay nada imposible, si lo que conmigo no va a ser. Un imposible, él puede realizar, un imposible, él puede realizar, un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en ese mismo lugar, un imposible aquí, en ese mismo lugar, un imposible aquí, él puede realizar. Con a los pies de Jesús, esa bendición, con toda la fe, con toda la fe, con toda la esperanza, hazlo, hazlo de corazón, porque hay nombre más poderoso que en la tierra, ni en el cielo, ni en los abismos, y en el nombre de Jesús, todos los días se cobra, en el cielo, en la tierra, en los abismos, Jesús, en tu nombre hay poder, Jesús, en tu nombre hay poder, tu nombre es poderoso, tu gloria en toda la tierra, hay poder, en el nombre de Jesús, Un imposible, sí, un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, en este lugar, Un imposible aquí, él puede realizar, un imposible, él puede realizar, un imposible, sí, un imposible, un imposible aquí, el posible aquí, el posible aquí, el posible aquí, él puede realizar. Padre, un par de aplausos a Jesús, un par de aplausos, Padre, en el nombre de Jesús, conciente a Dios, el corazón que está en el mar, Padre, en el nombre de Jesús, dame a mi herida, mi hermano mío, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, un imposible aquí, el poder, conciente a Dios, el corazón que está en el mar, Porque tú nos amas con un amor engañado Padre amado, Padre amado Conced el anhelo del corazón Me canta y se ha venido hasta aquí, Señor Bendito Dios Bendito Dios